Vengan a la feria, visítenos. Hay mucho que mostrar, mucho que ver y mucho que descubrir. Visitamos la feria Barquisimeto Huele a Café para conversar y conocer a los expositores de las diferentes áreas que se encuentran aquí. Y esto fue lo que nos dijeron. Exponiendo nuestro café de especialidad y tradicional para un nuevo emprendimiento con la finalidad de llegarle al venezolano de corazón, el amante del café. Nosotros tenemos que salir adelante como venezolanos y como buenos procesadores de café a darnos a conocer al mundo. No solamente Colombia puede tener un mejor café, Venezuela tiene el mejor café y ya es de calidad. La razón principal por la que estamos aquí es más que todo dar a conocer la parroquia como productores de café. Este es el segundo año en que estamos participando en la expoferia como productores primarios. Solamente venimos acá a la expoferia a presentar nuestros cafés, dar a conocer nuestros productos, que son un producto de alta calidad y de un gran trabajo. Un gran trabajo, un trabajo artesanal, 100% a mano. Soy caficultor, emprendedor en la industria de los insumos agrícolas. He desarrollado un sistema para la germinación de semillas de café. A diferencia de la forma tradicional de germinar la semilla de café, que es en el suelo, he desarrollado un sistema de semillero, yo lo he llamado así, semillero de café verticales. Es donde obtengo, en un área más reducida, una mayor cantidad de plántulas por hectárea, a la vez, por hectárea o por área de producción. A la vez que estoy mejorando las condiciones de calidad de la semilla, de las plántulas, con control biológico de los hongos y las posibles plagas que se puedan presentar. Esto es una innovación, ha despertado un gran interés en las autoridades y los miembros de la comunidad de caficultores. Y estamos mejorándola e innovándola cada día, para ponerla al servicio de los productores de café. Hoy nos encontramos acá en la tercera edición de la Feria Cafetalera aquí en Barquisimeto. Un placer nuevamente estar aquí en esta feria, espectacular. Bueno, yo soy emprendedora, expositora. Tengo acá mi emprendimiento de bisutería. Agradecida con el público, mucha receptividad. En este segundo día de feria es importante recordar que este evento estará abierto al público en general los días viernes, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Reporto para el Impulso, Carmen Aulino en la Cámara de Luis Méndez.